¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, bienvenidos. Empezamos ahora en 7 Televalencia. Arrancamos hoy martes con nuestra tertulia municipal. Comentamos los temas más destacados que ha dado de sí la jornada y también la actualidad de los últimos días. Recibimos a tres concejales del Ayuntamiento de Valencia y también asesor y portavoz del grupo de Ciudadanos. Les presento, Elisa Valía, concejala del Partido Socialista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Ambiente de precampaña electoral totalmente, ¿no? Totalmente. Una vez pasadas las fallas ya se abre la veda. Bueno, pues mucho que comentar también con la concejala del Partido Popular, Paula Llobet. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenida a Precampaña, también se nota en su grupo. Sí, sí, estamos ahí a tope. Es también concejal del Ayuntamiento de Valencia con ese área de movilidad, Giuseppe Greci, y comparte esta noche Ágora. Buenas noches, Giuseppe. Buenas noches. Bienvenido. Silvio, un placer, como siempre. Y sí, bueno, Precampaña, pero yo creo que no hemos dejado de hacer campaña en todos estos meses, sobre todo el darrer año, pero bueno, ahora se acelera, obviamente, del 28 de mazo y elecciones. Bueno, pues bienvenido también. Nos visita por primera vez a Ágora, como decíamos, es asesor de su grupo, portavoz de Jóvenes Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Nacho Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué siente ese ambiente de Precampaña? Por supuesto, ahí estamos trabajando y luchando mucho para sacar esto adelante. Bueno, pues bienvenido también. Comenzamos hoy, lo hacemos muy pendientes de lo que pasaba esta mañana en el Mercado de Colón. Polémica con el Mercado de Tira de Contar. Saben que se ha ubicado precisamente junto a las instalaciones del Mercado, algo que no ha sentado bien a los comerciantes. Por cierto, han cerrado esta mañana sus puestos como señal de protestante el nuevo Mercado de Producto Semanal. Vamos a escuchar antes las declaraciones de los comerciantes y pulsamos enseguida en mesa para ver la valoración de todos los grupos. Somos vendedores de mercado, somos hosteleros, somos comerciantes y estamos perdiendo ventas. Estamos haciendo un sacrificio muy grande. Mi pregunta es, ¿alguien imagina que estemos haciendo esto realmente por capricho? ¿O realmente estamos dando una imagen, que es lo que queremos, de angustia, de preocupación muy grave por defender a nuestro compañero? En efecto, en esos mercados, en muchos de ellos hay muchísimos puestos vacantes y también dentro de esos mercados hay muchísimos agricultores como ellos. Agricultores y labradores que tienen sus huertos y que van al mercado a vender sus productos. Lo que le decimos a la Concejalía de Agricultura es, ¿por qué no los metéis dentro de los mercados? Serán muy bien recibidos. Concejalía de Agricultura que pertenece a Compromís. No sé si Giuseppe quiere contestar y luego abrimos con el resto de grupos municipales. Bueno, la veridad es que es un poco sorprendente estas declaraciones, pero obviamente yo las respeto, como no se puede ver de una otra manera, porque en la tira de contar este matí había gente también que pertanye a Commercats que tienen un puesto de venta en un de los mercados. Me lo decía a mí cuando escuchaba estas declaraciones que estaba como indignada, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes que puede aportar este mercado es que sí, en el mercado de Colón, porque se va a concebir de esa manera fa 20 años, que en la planta d'accés directe es todo d'oci, d'hostalería, y se ha pensado que habían de estar bajo las botigas para poder vender, pues una de las razones de ser de este mercado de tira de contar es atraer a más gente que puede encontrar productos de calidad, productos de l'horta de kilómetro cero, de producción valenciana, que pose en valor l'horta, que es una de las características fundamentales de la cual podemos estar orgullosos y orgullosas a todas las personas de Valencia de tener una horta productiva al costado de casa. Pero no ha sentado bien la medida, es una realidad. Sí, pero yo creo que es un debat que se ha adonado muchas veces cuando se han hecho todo tipo de acciones en estos 8 años. Yo incluso me recuerdo que cuando en el 2016 vamos a recuperar espacios de cualidad alrededor del mercado también iba a haber protestas porque decían que no andaba a ninguno. Solo se ha de dar ahora al voltante del mercado central, cómo está ple de gente, cómo están todos los puestos ocupados, todas las botigas, y entonces portar gente de otros barrios que vayan a una tira de contar, que compran productos de calidad pero que conocen el mercado, puede ser muy útil por la actividad económica de todo tipo. Fins y todo, por diferenciar, porque ahí estamos hablando de un producto de kilómetros cero, pero ahí hay una botiga que son productos gourmets que la gente que arriba puede descubrir otros tipos de productos que son de cualidad. Yo esta mañana y la verdad es que, respetando un poco las posiciones de cada uno, voy a destacar también que había un ambiente que no era muy crispado y hay diálogo. El regidor de agricultura se ha reunido, se ha hablado, se analizará cómo funciona y en todos los entornos del mercado está funcionando muy bien. Una última cosa, hace poco se va a hacer un mercado también en la plaza de Benimaclet. Just unos días después, voy a asistir a una conversa de una persona que tiene una botiga en Benimaclet, que se dirigía a alcalde y le decía, yo también tenía los meus dubtes, pero después, en toda la gente que ha vingut a Benimaclet para ese mercado, no he parado de trabajar todo el día. ¿Por qué ha importado gente que después se queda en el barrio? Pues así pasará y pasa lo mismo. Podría pasar lo mismo, veremos qué ocurre. Vamos a pulsar la opinión del Partido Socialista, Elisa Valía. Bueno, nosotros lo que hemos defendido siempre es que evidentemente la iniciativa como tal, el fondo de la cuestión, yo creo que todo el mundo lo tiene que aceptar y además tiene su utilidad. Es decir, si queremos preservar la huerta y además creemos que la agricultura puede ser un motor económico de la ciudad, hay que hacer iniciativas para acercar los productos de la huerta. a los consumidores. Pero yo creo que en política el fondo y la forma a veces tienen prácticamente el mismo peso y también creo que, bueno, si genera algún tipo de queja o de problema, pues yo creo que las cosas hay que hacerlas consensuadas y nosotros desde hace muchas semanas cuando empezó a surgir el debate y la polémica sobre esto, lo que decíamos era que, bueno, que se podía buscar seguro que hay una solución que es consensuada con todos y que podemos cumplir el objetivo de acercar el producto de calidad de la huerta valenciana a los ciudadanos y ciudadanas de Valencia y además también hacer que toda la gente que tiene un comercio, que tiene un comercio en el mercado de Colón o en cualquier otro espacio, eso puede replicar a otras zonas de la ciudad, que siente que eso le puede perjudicar, pues se puede uno sentar en una mesa e intentar encontrar un punto de encuentro que es que seguro que lo va a haber. Pulsamos al Partido Popular. Hoy su portavoz decía que hablaba de cacicada, se consuma, decía, la cacicada de la tira de contar que enfrenta a vendedores de mercados tradicionales y a los agricultores. Sí, bueno, pues efectivamente yo creo que el consenso se tiene que buscar antes, o sea, lo que no puede ser es que sean medidas, que sean impuestas, que sean aprobadas en Junta de Gobierno, donde el Partido Socialista efectivamente facilita esa votación junto con Compromís, siempre la comparsa de Compromís para llevar a cabo esos planes y que luego ahora estamos hablando ya, cuando ya está tomada la decisión de poder llegar a un consenso, es decir, esto desde el minuto uno, desde que se empezó a trabajar hace ya más de un año, tenían a los comerciantes no solo del mercado de Colón, sino también a todos los, lo que es la Asociación de Mercados Municipales de Valencia, a la Asociación de Comerciantes, a los del Centro Histórico, es decir, todos los actores, Asociación de Vecinos también, todos los actores estaban en contra de esta medida. Nosotros hemos llevado iniciativas al Pleno para pararlas buscando ese consenso y el Partido Socialista y Compromís han votado en contra. Luego, lo que no se puede hacer es una política de imposición donde se enfrenta, en este caso, a agricultores con vendedores, cuando aquí, lo ha dicho muy claro el señor Manglano, aquí el problema no es esa venta por parte de los agricultores, o sea, aquí el problema es que lo pueden hacer en los 400, más de 400 puestos que hay libres en estos momentos en los mercados municipales, 200 puestos más de lo que había, por cierto, cuando gobernaba el Partido Popular. Luego, evidentemente, la política de mercados tiene mucho que desear por parte de este gobierno de izquierdas. Entonces, lo que no puede ser es que vendedores que en estos momentos están pagando hasta 3.000 euros de gastos al mes para poder tener su puesto de venta, ahora tengan que competir con unos que pagan un euro y medio al día. Cuatro días estamos hablando de cinco euros, o sea, eso es una competencia desleal de libro, y efectivamente, bueno, pues hay un problema que se tenía que haber atajado hace un año y no ahora ya a hechos consumados cuando se habla de consenso, cuando la decisión ya estaba más que tomada y efectivamente hoy se ha llevado a cabo. Enseguida preguntamos al gobierno, pero antes también queremos tener la opinión de Ciudadanos. Nacho. Sí, bueno, en Ciudadanos apoyamos desde luego a la huerta valenciana, apoyamos a nuestros agricultores y estamos totalmente de acuerdo en que son un gran motor y un gran activo de esta tierra. Desde Ciudadanos, como digo, estamos totalmente de acuerdo en buscar las fórmulas para que ellos tengan su espacio, tengan el reconocimiento que merecen y cobren por sus productos aquello que merecen también, porque hemos de recordar que no cobran unas cantidades adecuadas a lo que a ellos les cuesta y les supone producir. No obstante, la elección de las ubicaciones no es la apropiada, no es la apropiada y lo demuestran no solo las quejas, sino el propio hecho de que se está generando esta competencia desleal por cuanto a las tasas que tienen que pagar para tener esos puestos y las propias molestias de los comerciantes que ahí están. ¿Cómo se ve este argumento de competencia desleal? ¿Existe, Giuseppe Grecci? ¿Cree que es algo injusto que estos comerciantes del mercado de Colón estén pagando casi cerca de 3.000 euros y los agricultores no? Realmente, por la argumentación que fa el PP, lo que no volen es cap tira de contar. No volen que se vayan a vendre los productos de l'horta. Los productos municipales con las condiciones sanitarias adecuadas. No te he interrompido, Paula. No estamos conversando. Yo creo que hemos de ser respetuosos, al igual que muy respetuosos a la sociedad. Has apelado al Partido Popular y te he contestado. Bueno, después tendrás el teu torn. No pasa nada. Yo sé que pueden picar los argumentos, pero después tendrás la tuya posibilidad de hablar. Por la argumentación que se hace desde el Partido Popular, que, por cierto, tenían abandonados los mercados. No habían invertido ni un euro en la suya rehabilitación, la han posado en valor y tal. Y así se ha hecho un esfuerzo en inversiones grandísimo. Perdiendo 200 puestos. No, eso hauríamos de verificar esas dades, porque cada vez que Paula Llobet trae una dada, la hemos de agafar en pinzas, porque las ha de verificar. No sabemos si son dades oficials. Todas las placas se están adjudicando y, además, no son 3.000 euros en todos los mercados. Estem parlant del mercat de Colón, pero todos los mercados tienen un costo tan bajo porque se sortegen las botigas en los mercados y se asignan y hay una lista de espera. Y eso determina cómo se van a asignar esos puestos. Y cada vez hay más peticiones. Eso las ha de ver en la nueva rehabilitación del mercado del Grau o en las otras rehabilitaciones, los mercados que se están haciendo. Y el éxito que han tenido estos mercados en cualquier puesto que se han hecho. Desde Castellar Oliverar, Patraix, Benny Maclet, el éxito que tiene, el que se está en el centro histórico y todo lo que ha tenido. Hay ganas de la gente de conocer el producto de la Horta. El producto de la Horta, cuando se conoce, después la gente los buscará dentro del mercado. Y se nota cómo se han incrementado las ventas en los productos de mercado, la fluencia de todo tipo. Pues ya repetís, aquí, mira, yo este matí han nato y me he comprado unas cosas. Aquí le pueden donar clipos famales que se compren, unos espinacs. Espinacs, nos ha traído Giuseppe Grecci productos al cachor pasta. El problema no es ese, Giuseppe, porque está desviando el tema. El problema es que Aurelio, en el mercado de Colón, está vendiendo lo mismo en otras condiciones. Aurelio, bajate al mercado de Colón y está vendiendo lo mismo. Y es un, además, productor que tiene su huerta y vende directamente de la huerta al consumidor. La gente que normalmente no va al mercado de Colón, hoy ha anat y conoce el mercado de Colón. De fet, la polémica que s'ha encetat al de tancar, yo creo que no ha beneficiat, i sobretot a la gent del mercat, perquè jo també sé que alguns no volien tancar, perquè això és portar gent d'aquest entorn que després disfruta de les instal·lacions del mercat i coneix també els altres productes gourmets que se venen en els puestos que estan a la planta baixa. El gourmet, que vull repetir, el verdulero que està en el mercado de Colón, tiene su huerta y lleva el producto directamente de la huerta al consumidor. Y no puede vender al mismo precio, en las mismas condiciones, el que paga 3.000 euros al que paga 1 euro. Eso es una realidad. Pero la gent que ha anat ahí, ara sap que hi ha un puesto ahí. Un día la tira de contar, però la resta del día estaran obertes aquestes botigues en el mercat de Colón. Com passa en qualsevol altre mercat. Y aleshores, la gent coneix els productes, els aprecia i sap que després se les pot trobar en els mercats que tenim. Si això estuviera tan claro, ¿tú crees que els vendedores estarien en contra de aquesta medida? Escuchamos a Elisa Valía, que en torno... La tira de contar es algo que, además, define muy bien la agricultura valenciana. Ha existido desde hace muchísimos años y, por tanto, es algo que también forma parte de la identidad de la propia huerta valenciana. El fondo de esta iniciativa es llevar producto fresco donde no lo hay. Entonces, la tira de contar en los mercados ya existe, ya funciona, y esta iniciativa es complementaria. Y hay que entenderla como algo complementario. Hay que entenderla como una iniciativa que lleva producto fresco donde no hay mercado. No todo producto fresco. Bueno, perdona. Bueno, no todo producto fresco. Bien, ahí tienen que ir agricultores a vender su propio producto. Si no es fresco, no sé qué venderán. Pues te digo que de los puestos que hay, el 40% venden productos elaborados, que esa es otra. En la tira de contar. Se han quedado 30% de puestos sin cubrir, es decir, que no hay tanto interés. 30% sin cubrir, y de los que se han cubierto, solo el 60% tiene producto fresco. El 40% es elaborado. Vamos a ver. El fondo de esta iniciativa es llevar a barrios que no tienen mercado la tira de contar. Porque los barrios que tienen mercado ya tienen tira de contar en el propio mercado. Porque eso ya funciona así desde hace muchísimos años. Y quien no lo sepa es porque no va a los mercados de la ciudad. Porque quien va a los mercados de la ciudad sabe que en la puerta está la tira de contar y ya esas personas compiten o no con los puestos de dentro del mercado en las condiciones que son y no causan ningún perjuicio. Pero que es que al final de todo esto yo creo que es mucho más sencillo. Es decir, hay que ser propositivo. Entonces, una cosa es que el Partido Popular no quiera que esta iniciativa se lleve a cabo. Fin de la cuestión. Y otra cosa es decir, nosotros queremos llevar esta iniciativa adelante y queremos hacerlo en sitios donde no genere ninguna polémica ni ninguna disfunción con gente que puede estar allí vendiendo y que le puede generar un perjuicio o puede percibir que le genera un perjuicio y se puede cambiar. Si habéis aprobado hacerlo en la puerta de los mercados, por favor. Si habéis aprobado ya que se haga. O sea, como que en zonas tú has votado a favor de que se haga donde está ahora mismo que es en la puerta del mercacolón. Pero vamos a ver, Paula. Claro, pero que te estoy explicando otra cosa. Esto es como, ¿qué tiempo hace manzanas traigo? No, para nada. Tú me estás diciendo que no se ponga donde están los mercados porque ya hay tira de contar. No, perdona. Es que lo estáis poniendo donde ya hay personas vendiendo fruta y verdura directamente del mercado. Bien, pero te estoy diciendo que los mercados tradicionales, no el mercado de contas, te estoy diciendo que los mercados tradicionales todos tienen tira de contar. Y si no visitáis los mercados de la ciudad, pues debéis visitarlo porque ahí hay un muy buen proyecto. Pero es que aquí está en contra el mercado del Cabañal, está en contra el mercado... O sea, están todos los mercados en contra. Perdona, el mercado del Cabañal tiene tira de contar. El mercado del Cabañal tiene tira de contar. Y está en contra de que les hagan lo mismo que habéis hecho ahora en el mercado de contas. Bueno, bien, pero tiene tira de contar desde hace muchísimas ocasiones de años. El mercado colombia, esto es un problema, todos los mercados están en contra. Pero estáis en contra del fondo de la cuestión, que se quite la tira de contar de todos los sitios. Que se quede en la valencia, por supuesto, donde está, por supuesto. Bueno, pues esa es vuestra propuesta, es decir, algo que se ha hecho siempre, que además forma parte, forma parte, forma parte, forma parte fundamental, que tenemos 427 puestos libres. Forma parte fundamental de la actividad de la agricultura de nuestra ciudad, queréis que se quite, pues ya está. No, que esté en los mercados, Selisa, que esté en los mercados. 427 puestos libres en los mercados para poder poner... Pero que la tira de contar es algo... Es que no entendéis la idiosincrasia de la tira de contar. Ese es el problema de fondo. No, no lo entendéis. Yo lo veo clarísima. No, es que el puesto de mercado es una cosa y la tira de contar es otra distinta. Funciona de forma distinta. Oprina, respecto a la solución de Ciudadanos a esta polémica, ¿cuál sería, Nacho? Bueno, como decía antes, nosotros queremos apoyar tanto a los mercados como a las agricultores y en este sentido presentamos este lunes una moción en la Comisión de Hacienda, moción que fue rechazada. Por lo tanto, nosotros estamos, por supuesto, siempre proactivos, siempre proponiendo, que es lo que pedías hace un segundo, Elisa, pero cuando nuestras propuestas caen en saco roto, también nos ha... ¿Proponíais que se quitasen? No, proponíamos, primero, solucionar el mercado de Colón. La más acuciante ahora mismo era el mercado de Colón. ¿Proponíais trasladarlo, por ejemplo? Correcto, correcto, desplazarlo... No se sabe, ese es el problema, es que al final son propuestas que no se pueden concretar. No, no son vacías, y no se puede llegar a un consenso, no podemos dialogar en la propia comisión, no se puede intentar buscar un acuerdo, directamente decís que no, porque todo lo que proponemos no es idea vuestra y por lo tanto nos vale, no es así. Si me pides proposiciones... Yo personalmente he aceptado algunas mociones de excedores, como me han parecido razonables, en mi comisión las he aceptado. Claro, pero si me estás pidiendo que propongamos y te proponemos para solucionar este problema concreto, la trasladamos un poquito, así todos podemos tener tanto la agricultura ahí en ese espacio, cercano al mercado, como los comerciantes del propio mercado, que están pagando esas tasas enormes en este mercado en concreto, entre 3.000 y 4.000 euros, podemos llegar a un punto de acuerdo. No hubo punto de acuerdo ni hubo moción alternativa, hubo un rechazo absoluto. Claro, lo que te decís es que tampoco hay una propuesta concreta, es decir... Sobre la ubicación. Sobre la ubicación, por ejemplo, donde se puede empezar... Es que... Giuseppe quería aportar algo y pasamos a otro tema. Bueno, yo creo que es un éxit muy gran de esta ciudad, de poder tindre agricultura de calidad a kilómetro cero, muchas de las verduras que se están vendiendo, se han estado la collita por el matí y te la portan ahí, y es un producto muy especial que no te a ver en la continuidad que le dan a todos los productos que tienen en el mercado. Si a casa es complementario. Y es un revulsivo para atraer gente a los mercados, que a lo mejor no van, porque hay una convocatòria que se hace específica para este día y trae gente que después beneficia los mercados. Ya os lo he dicho, tenemos dades y tenemos opiniones de mucha gente que estaba contenta porque había ido mucha más gente, porque había gente de toda la ciudad. ¿Cómo ha estado hoy? La pregunta es, ¿va a modificar el ayuntamiento, se abre la puerta a cambiar de ubicación en el mercado de la tira de contar? El diáleg, la participación, la posada en común, la escolta activa, es parte del ADN de este gobierno. No per res, pero nosotros somos los que hemos promovido los presupuestos participativos, la participación en Moyo de Treballos, y también, en este caso, el regidor de Agricultura, Alejandro Ramón. Pero, por favor, que ya habéis tenido un mercado que está todo el mundo en contra. O sea, si es que se os llena la boca hablando de participación y luego a la hora de la RDA imponéis medidas que están todos los actores implicados en contra. No sé a qué se referís cuando imposar justamente el Partido Popular, que se va a carregar la punta, que se va a destinar ese mercado a que fuera dosis y hostelería y no de mercado. Yo te aseguro que la forma de gobernar no tiene nada que ver con la imposición y con el sectarismo que aplica a la izquierda en este ayuntamiento. Yo encara me recuerdo lo que decía. Porque es que vosotros ayer montárais una... Dejadme un momento, que vosotros ayer montárais una reunión por la tarde con la gente del mercado cuando ya sí, sí, tenéis... Pero ¿dialek para qué? Si la decisión estaba tomada, si no ibas a cambiar la decisión. Si la tira de contar iba a estar esta mañana al lado del mercado de Colón. Entonces montáis una reunión para mí, para manejar. Porque realmente no tenéis ninguna intención de cambiar vuestra medida. Bueno, pues yo creo que me ha quedado claro la postura de nuestros cuatro invitados. Con esta medida polémica, veremos cómo transcurre en los próximos días y si hay, finalmente, modificación por parte del Ayuntamiento de Valencia. Hablamos del PAI. El Ayuntamiento ya dispone el diseño definitivo. Hablamos del PAI del Grau, que prevé 193.000 metros cuadrados de zona verde. Buscamos la primera valoración con Elisa Valía. Urbanismo es el área también del Partido Socialista. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad, para el conjunto de la ciudad, porque es el último gran espacio industrial que quedaba por desarrollar. Y, además, el nuevo diseño creo que aporta una gran calidad urbanística y, además, responde a necesidades que tiene la ciudad de Valencia en su conjunto. Yo creo que en los cuatro ejes fundamentales que pivota, sobre los que pivota, el PAI que se ha presentado, creo que son muy beneficiosos, como decía, para el conjunto de la ciudad y, además, demuestran que se hace, ahora mismo se está haciendo ciudad, se está construyendo ciudad de una forma distinta. Estamos transformando lo que hay y, también, lo que generamos nuevo se está desarrollando de una forma distinta. Este PAI, recordemos que tenía la huella, parecía que indeleble, de la Fórmula 1. Ahora mismo esa huella se integra en el delta verde que se propone y los cuatro ejes fundamentales son el comercio, la vivienda, los equipamientos y la zona verde. Los comercios, ha habido un cambio de paradigma con respecto a la propuesta que había sobre la mesa del Partido Popular que es que ahora sí que se fomenta un comercio local. La edificación que estaba planteada anteriormente no favorecía que se generase comercio local. Ahora sí que se generan esos espacios para fomentar también la vida comunitaria. Se van a generar cerca de 200.000 metros cuadrados de zona verde y peatonal con la prolongación del Alameda, con el Delta Verde y con el PAI del Jardín del Turia. Viviendas se van a construir, 3.000 viviendas, 750 de las cuales, es decir, un cuarto, sí, perdón, son protegidas, la cuarta parte, y además hay ocho parcelas que representan cerca de 45.000 metros cuadrados de dotaciones y equipamientos. Por lo tanto, lo que es esto es una gran noticia para la ciudad, pero sobre todo además se desarrolla con un modelo de ciudad que nosotros defendemos, que es la ciudad de los 15 minutos, que va a permitir que se pueda desarrollar la vida plenamente en el PAI del Grau y además con espacios de grandísima cameleridad, como vemos ahí en las infografías, que es lo que, digamos, que inspira el PAI, la propuesta hecha y presentada por la vicealcaldesa ayer mismo, y con esto cerramos una cicatriz importante que es el fiasco de la Fórmula 1, la huella que dejó indeleble en el Grau y que además desbloqueamos uno de los grandes problemas que teníamos, que era todo el desarrollo de esa zona de Valencia. Bueno, pues por alusiones preguntamos a Paula su valoración al respecto de este diseño definitivo que conocimos ayer. Sí, bueno, esto es lo que consideramos es que al final es muy poco creíble, es muy poco creíble el compromiso del Partido Socialista, llevan ocho años gobernando nuestra ciudad y no se puede vivir a base de maquetas y a base de anuncios a dos meses de las elecciones. Es poco creíble que ahora se hable de 3.000 viviendas cuando en ocho años han sido capaces tan solo de poner en el mercado 14 viviendas de las centenares y centenares que se habían prometido. Por tanto, yo creo que aquí hay que ser más serio, que lo que hay que hacer es ejecutar efectivamente. Tenemos un problema en Valencia que durante estos años de gobierno de la extrema izquierda y de la izquierda del ayuntamiento nos han ejecutado más de 800 millones de euros en la ciudad, que los barrios han estado totalmente abandonados, que no hay nuevas infraestructuras ni dotaciones y que no vale simplemente con pintar el asfalto de verde para que la ciudad progrese y, bueno, pues que realmente, ya digo, poco creíble, poco creíble y lo que hoy tenían que haber hecho es haber trabajado durante estos ocho años y no habrá que hacer promesas pelotazo urbanístico, trufar de corrupción, de compravento... Eso es mentira, no hay ni una sola sentencia ni una sola sentencia y no se puede levantar falso testimonio y mentira sobre algo que en los juzgados no hay ni una sola sentencia condenatoria con este tema, ni una. que no se puede es difamar, que es lo que haces. No he difamado a ninguno. Sí, estás hablando de corrupción cuando es falso, cuando no hay ni una sola sentencia que diga que ahí ha habido corrupción. Si te poses así, Paula, me habrías de explicar por qué te poses así. Yo no he fet... Porque ya está bien, ya está bien. Bueno, sigue hablando Giuseppe Grecci con lo que estaba razonando, ha quedado clara ahí la postura de Paula que quería rectificar. Si se puc terminar y no se interrumpis, en esta ciudad y en el país valencià ho sent Paula pero es que es a Xina. Está en la hemeroteca. El PP es sinónim de corrupción. En este caso. Falso. Falso. En el caso que estamos hablando falso. No, en este caso tu puedes dir lo que vols. Falso. Si me deixas terminar. no hay una sola sentencia d'Alfonso Grau en la cárcel en la cárcel d'Alfonso Grau pero bueno y en la investigación de toda la familia Barberá pero anemos a ver que no hay cap sentencia de la ciudad de Valencia nada. No, fondos públicos del Ayuntamiento de Valencia nada. En cambio si quieres preguntar al Ayuntamiento de Valencia ya una sentencia pero si tú no vos por favor podemos hablar del tema y no me interrumpis. Yo no te he interrumput en cap momento. Si dices cosas que no son verdad te voy a interrumpir. Y hay sentencias contaminatorias con membres del Partido Popular Alfonso Grau vicealcalde Madreta de Rita Barberá está en la cárcel para nada relacionado con fondos públicos del Ayuntamiento ni un solo euro en la cárcel en la cárcel en todo el diario europeo en los terrenos. Y alesor pues ha trabajado en muchos campos y el Parc de Desembocadura un paradigma de la participación. Este nuevo proyecto que retorna una parte en hacer una maqueta un anuncio 150.000 metros cuadrados recuperados peatonalización en el centro de la ciudad en toda la ciudad capital verde europea de l'any 2024 capital mundial de la alimentación capital mundial del diseño y si vols continúen. Esas capitales mundiales lo ideal es generar una atracción d'inversión y riqueza en valencia y no simplemente un anuncio. Tenim menys desocupación que l'any 2006 per això dic que cuando da las cifras Paula y Obet pues se me agarraren pinces porque no genera inversión si som tenim menys desocupación menys desocupación que l'any 2006 ¿això com se fa? ¿Por qué cae del cel o porque se fan polítiques positives? Y aleshores y lo sé he terminado pero lo sé por el to un poco a Xina no volguera yo que se me interrumpirá cuando estic fent la mea la mea argumentación no te lo digo a tú lo digo a Paula si se posa nerviosa pues pero algo será pero yo te digo que un nuevo modelo de ciudad en 8 años que ha estado premiado a todo arreo y reconegut y ahora en este nuevo proyecto como estamos haciendo en otros que estamos tramitando anem a mejorar la ciudad generem actividad económica creem llocs de trabajo creem pisos para la gente y hacemos un gran parque litoral que es lo que necesitamos para amortiguar los efectos del cambio climático que tendrá 200.000 metros cuadrados de zona verde y todo lo que se va a hacer en los otros proyectos que hay en este entorno perdimos también la valoración de Ciudadanos de Nacho y enseguida por alusiones le daremos paso también a Paula y Elisa sobre el país que terminamos desde Ciudadanos nuestra postura ha sido clara además reiterada en el tiempo en que cualquier proyecto relativo con el país del grado lo que tiene que incluir sí o sí es el soterramiento de las vías del tren no podemos permitir que esas vías sigan cortando la ciudad por dos es una cicatriz es una deuda histórica que tiene la ciudad la propia ciudad con sus ciudadanos y es algo que hay que solventar a mí me hacía gracia en julio cuando salió la señora Gómez con su proyecto de pasarelas por encima de las vías vendiéndolo como un proyecto verde eso no es un proyecto verde un proyecto verde digno tiene que estar como ya he dicho con las vías soterradas entonces cualquier cosa que no pase por ahí pues evidentemente no tiene en torno a lo que dice Nacho proyecto de pasarelas bueno yo creo que aquí además esto es una ocasión de oro y muy interesante para confrontar modelos yo creo que el tema de la gresca del pasado yo creo que todo el mundo sabe aquí lo que había y tampoco nosotros estamos siempre pensando en el futuro siempre proponiendo cosas para la ciudad y por tanto no vamos a enredarnos en cosas que además son bien sabidas y tampoco aportan mucho lo que queremos mostrar es el futuro de la ciudad como queremos ver la ciudad y esto es un ejemplo fantástico para confrontar modelos mientras nosotros planteamos la prolongación peatonal de la Alameda un gran espacio verde el Partido Popular está proponiendo de nuevo autopistas de nuevo gris duro y está proponiendo un modelo de ciudad que está completamente obsoleto y que no tiene nada que ver con lo que demandan hoy en día y lo que se merecen los vecinos y vecinas de la ciudad de Valencia y por tanto yo creo que ahí está el núcleo de lo que tenemos que debatir y ahí es donde debemos centrarnos yo creo que esto es un ejemplo de construir una ciudad amable una buena ciudad una ciudad del siglo XXI y aquí es donde verdaderamente cada uno tiene que posicionarse más allá de sacar otras historias y de ahora decir pues claro que nosotros queremos el soterramiento de las vías de hecho el Partido Socialista en el gobierno de España es quien por fin ha cumplido con la deuda histórica del soterramiento de las vías del parque central entonces yo creo que eso está claro lo vamos a seguir reclamando pero bueno nosotros trabajamos en el futuro presentamos cosas constructivas y mientras otros pues si se quieren pelear o decir que no que aquí no robó nadie que aquí no hizo nadie nada que todo era maravilloso pues bueno aquí es que en eso tampoco hay que centrarse mucho porque es perder el tiempo bueno pues le cedemos ahora sí la palabra a Paula por si quiere comentar algo de yo creo que al final simplemente viendo la ciudad pues los vecinos pueden valorar lo que se ha hecho y lo que nos ha hecho y efectivamente bueno pues quien más ha desarrollado zonas verdes en esta ciudad ha sido el Partido Popular el Partido Socialista y Compromís lo que han hecho es pintar el asfalto de verde y si no bueno pues ahora hablaremos también de la supermanzana de la Pechina o sea de forma de tirar asfalto y luego poner una pintura como ha hecho muchísimas zonas de Valencia entonces yo creo que hay una realidad muy lejana de lo que se anuncia por parte del Partido Socialista y Compromís y luego que efectivamente es así porque lo único que han hecho es llenar asfalto esta ciudad y bueno pues si durante ocho años no han sido capaces de desarrollar ningún proyecto tractor para la ciudad de Valencia con calado pues bueno pues es muy poco creíble que ahora pongan sobre un papel porque es muy fácil sobre un papel pintar si luego no es capaz de ejecutar que ya lo he dicho antes Hablaba de la primera supermanzana vamos con este tema también polémica algunos vecinos se muestran escépticos con el proyecto y sobre todo se quejan de la pérdida de aparcamiento vamos a escucharles a nivel práctico y pragmático me parece muy bien porque puedes caminar libremente lo que pasa que cada vez que vengo a esta calle no entiendo pues esas crucecitas que no sé me parece extraño es algo extraño para mí la verdad fatal primero porque te quita espacio para aparcar te las tienes que ver negras y luego pues para circular en coche lo veo fatal me parece que es muy buena idea está todo correcto lo único que creo que faltan diferencias las zonas infantiles de la carretera porque creo que la zona límite que han puesto no queda clara para los niños se pierde bastante agilidad a la hora de aparcar eso sí que tendrá un impacto grande pero en balance sí que me parece el hecho de generar zonas de esparcimiento para los vecinos y demás me parece algo que se tendría que haber empezado a hacer hace muchísimo tiempo nos vendieron que estuve haciendo una zona verde pero realmente zona verde no tiene nada más que han puesto cuatro macetas y es un peligro para los niños cuando realmente el objetivo era que fuese un parque para los niños pero como usted puede ver pues no hay delimitación de lo que es el parque y lo que es la zona de carretera de los coches con lo cual muy seguro no es que sea como espacio fenomenal bueno yo estoy encantada la tranquilidad no hay tráfico siempre hay gente por aquí no sé me gusta me parece estupendo porque es que así tener a gente joven los pequeños sobre todo jugar para arriba para abajo está muy bien bueno como han podido escuchar una encuesta muy objetiva que es de lo que se trata Giuseppe Rezzi ¿qué opinión tiene respecto a Superman Zanag las críticas sobre todo lo de no aparcar la zona infantil queda muy delimitada los coches que circulan bueno yo me quedo un poco en que la opinión con éxito y mucho favor de la gente en los barrios donde ya está implantado ¿no? y aleshores nosotros nosotros trabajaremos en ese sentido porque eso haremos que las places que hay en todo el barrio porque eso es un encreuamiento estamos hablando de una creación de carreras en un gran entorno que estaba muy desaprofitado muy grande en Calixto III o Palleter y tal porque se ha generado una zona que a más a la eixida del cole se plena de gente y a eso al principio siempre hay resistencias nosotras te lo hemos dicho mucho yo voy a estar le pido breve porque nos quedan tres minutos y quiero la opinión de todos bueno y a mí me parece muy interesante seguimos Superman Zanag de la Concejalía de Urbanismo yo creo que es una iniciativa muy interesante porque en barrios sobre todo como este donde está muy colmatada la edificación hay poca posibilidad de hacer espacios de esparcimiento y esponjar un poco el espacio público es verdad que el problema básicamente la queja que hay es la cuestión del aparcamiento y nosotros ahí sí que es verdad que nos preocupaba se han retirado 250 plazas de aparcamiento 105 plazas se han habilitado en Santa María Micaela para los vecinos hay una la promoción de viviendas de la calle Palleter se ha hecho con un excedente de 140 plazas para poder cubrir esto y ya desde Urbanismo se solicitó a movilidad sostenible en diciembre de 2020 cuando se empezó a trabajar esa iniciativa que hiciese la zona verde en la zona para residentes y bueno me imagino que lo estaréis estudiando desde entonces y para implementar la zona verde en esta zona en cuanto a las plazas de aparcamiento creo que se quejan muy rápido porque estamos casi fuera de tiempo Paula y Nacho no están de acuerdo con la supermanzana no nosotros yo creo que el debate no es tan supermanzana sí supermanzana no porque de hecho el Partido Popular ha puesto en marcha supermanzanas en la ciudad de Valencia que son preciosas como la zona de Convento Santa Clara como la zona que hay entre la entre la calle en San por ejemplo y la zona detrás de San Vicente por tanto nosotros lo que consideramos que es que efectivamente son las formas como lo hacen entonces han hecho un proyecto de muy poca calidad que no cuenta con el consenso de todo el mundo porque no se ha hecho pensando en las diferentes necesidades que tiene el barrio y que lo que no se puede es hablar de un proyecto donde vas a poner zonas verdes y se han plantado cinco árboles cinco árboles contados luego se ha quitado la zona no no si que lo entendemos pero vosotros lo vendéis como algo ajardinado los propios vecinos lo han dicho los propios vecinos lo han dicho que echan en falta entonces efectivamente lo que han hecho es simplemente tirar asfalto y gastarse 800.000 euros en un proyecto que no es de calidad yo sí simplemente por resaltar tres problemas principales que creemos que deberían ser solucionados el primero es evidentemente cualquier medida participativa de los vecinos nos gusta la aplaudimos pero cuando cuente con una participación también un poquito más representativa hemos de decir que aquí han participado 30 vecinos en esta consulta participativa sobre crear las supermanzanas no sabemos hasta qué punto 30 personas es un baremo totalmente representativo de la gente que reside en el barrio lo segundo y en relación a las plazas de aparcamiento es resaltar que aquí hay dos colegios en esta zona hay dos colegios y que a la hora de la recogida y entrada de los niños al colegio colapsan las calles absolutamente teniendo los padres incluso que aparcar en las aceras lo cual dificulta la movilidad de peatones de bicis de los propios coches entonces implementar esta supermanzana sin haber consultado haber buscado una solución previa a estas posibles situaciones nos parece cuanto menos poco diligente y lo último es la vegetación simplemente decir que los maceteros en la calzada no aportan nada y que cuando lleguen los meses de verano no sé qué es lo que va a hacer sombra para que los niños puedan jugar en esas caseras por los presupuestos participativos quiere decir algo Lisa bueno simplemente que todo el mundo sabe que las plantas van creciendo o sea es que al final es como siempre un debate como super recurrente bueno porque los maceteros como todo el mundo entiende no se pueden plantar árboles en los maceteros pero hay árboles hay árboles hay cinco pero además de eso además de eso es que la supermanzana no es una herramienta para generar zona verde y esto es una cosa que bueno lo podemos repetir lo podemos explicar no es zona verde es esponjar en determinados barrios donde no hay espacios abiertos es ganar espacio público para los peatones y para otro tipo de uso pero de calidad y confort si no hay sombras por mucho que nos hagan haber de más muy de calor en verano cuando va a 40 grados una frase un minuto nos queda Josepe yo este cap de semana he estado en Barcelona en el Congreso Internacional de Superillas estaba en las ciudades de Londres de Milán de París de Viena de muchísimas ciudades de Europa que están haciendo estas cosas y nosotros también hemos tenido un lloc destacado porque son una de las ciudades representativas que mejor está por la calidad de vida de las personas por bajar la contaminación por tener más espais verdes por ser capital verde europea de 2024 a las horas yo sé que el Partido Popular es la negación absoluta pero este gobierno avanza cap al siglo XXI gracias y no le voy a dar con alcachofa esa que tenía por ahí alcachofa y acelgas buenas noches Elisa Valía buenas noches Paula Llobet gracias buenas noches Nacho buenas noches terminamos mañana volvemos como siempre a la misma hora a partir de las 9 nos asomamos en esta ventanita llamada Agora buenas noches ¡Gracias!